¿Qué pasa con la vuelta? Y ya he acordado ¿Tenías ganas de volver? Sí, sí, creo que la predisposición mía lleva a que yo hoy esté acá Si no hubiese sido muy difícil Vos estuviste jugando en Europa, dejaste Vélez hace mucho tiempo ¿Qué diferencia encontrás con este Vélez? Bueno, creo que es un equipo nuevo, con juveniles y con gente que vino afuera Que se sumó y la verdad que es de muy buen nivel Y eso ilusiona tanto al hincha de Vélez como a los propios jugadores ¿Crees que va a ser difícil para vos unirte a este equipo? Digo, porque por ahí con algunos no jugaste todavía No, no, pero creo que mientras haya buenos jugadores Siempre es más accesible unirse Así que me quiero poner cuanto antes a las órdenes del técnico Y que él disponga de mí ¿Qué rescatás de tu paso por Grecia? En lo futbolístico me siento conforme Creo que hice bien las cosas Así que estoy tranquilo En cuanto a experiencia de vida y todos los problemas que hubo No fue nada bueno Me imagino que te hubiese gustado seguir jugando en Europa ¿Por qué crees que no se dio? Quizás porque me tocó un club que era totalmente desprolijo Y en el cual tenía muchísimos problemas Simplemente eso Ahora no pienso en eso Si no pienso en poder adaptarme rápidamente al plantel de Vélez Arfiel Y rendirle a toda la gente que confía en mí Digo porque en Copas Europeas por lo menos Habías tenido muy buenos partidos y goles importantes Sí, la verdad que fue muy lindo eso Lo que me tocó vivir Así que, bueno, lo disfruté en ese momento Pero creo que los problemas fueron superiores Y a mí me gusta la tranquilidad Por eso vuelvo a ver ¿Tu paso por Europa cómo lo tomás? Como te dije antes Futbolísticamente me fue bien Creo que le voy a sacar mucho provecho Y en cuanto a experiencia de vida Con todos los problemas que hubo No fue nada libre ¿Pudiste hablar con Tavares ya? No, no, todavía no No ingresé Así que dentro de un ratito Cuando llegue el vicepresidente del club hablaré Bueno, esperando repetir Todo lo que lograste antes Ojalá, ojalá Es una ilusión que tengo Y creo que las cosas están dadas Hay un cuerpo técnico que está trabajando muy bien Hay un plantel que tiene muchísimas ganas Y eso es suficiente ¿Ya te ves tirando paredes con Castillo? Eso lo dispondrá el entrenador Yo simplemente vengo a sumar Y tratar de dar lo mejor de mí Gracias Chao 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 .